Música 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 Y esperando Ellas estaban resolviendo lo de las indicaciones y la programación que ellos hicieron Música Miren al lado Esa es la que más chelsea Dígale, dígale verdad Aquí quiere pagar Hola hola chica Me tiene que dar algo Música Señores estamos aquí esperando todavía Eh Somos el turno Somos el turno Usted de 7 Iba por el CD5 Ese de Lila Ese de mamá Miren quién está ahí Tiene hambre mamá Dí que sí, muriéndome del hambre No le hemos dado nada porque ellas estaban haciendo análisis lado Y tiene la presión alta ella En 200 Que se llevó Sí, tanto Sí Y que usted no se había pedido la partida de la presión Sí, muy tarde Sí, muy tarde Sí Ya nos vamos Mami estalga Nos vamos No vamos No vamos No vamos Chicas Salí un momento de De cardioimágenes Porque señores Miren qué hora es Son las Déjenme ver si se enfoca ahí Una y veinte Y dos de la tarde Y no han terminado estas chicas Yo salí un momento A comprar unos guineos maduros Jugo, galletita Porque mamá está mala del hambre Yo estoy mala del hambre Mami también está mala del hambre Y venimos saliendo tipo una y media de la tarde Para cuando lleguemos a la casa entonces poder almorzar Entonces nada Voy al súper un momento Para entonces Que no nos No nos vaya a dar un soponcio Nada, mamá se va a quedar allá Como les había comentado Y déjenme llegar al súper A ver qué me llevo Quiero ver si me como un guineo o algo Tengo como que deseo de una mandarina Algo No voy a tomar jugo Porque estoy tratando de dejar la azúcar Entonces vamos a ver Si Si lo logro Señores, estamos aquí Miren con el tema de la compra Compré algunas cosas para hacer hot dog Esta noche Miren el bacon ahí donde lo compré y todo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo me fui, yo me fui ¿Sí? ¿Te fuiste? Tengo un yogur, una galletita, una mandarina Miren, no te encuentres aquí No, no, eso es eso Porque hay que cambiármelo Ah Mira donde lo pusieron todo Ay, sí, ahora sí Yo me fui, yo me fui, yo me fui ¿Cómo fue que me lo pusieron? Mira No me fui, usted no me va a poder hacer pipí Sí ¿Y cómo? Sí, yo puedo ¿Puede? Sí Pero mira, este que es el moletita Ese Sí ¿Por qué? Esos paletas ahí pegados Coma 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 ese yogur y Ese Para que no le den su poncio ahí No le traje maná el abogado porque no lo había Sí Sí Pero no, el 116 Ah, pues no hay que ver 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 Ay, yo vi, ella está ahí adentro, mamá Para yo entregarle el galletito Ay, yo vi, ella está mala del hambre, señores ¿Ella está mala de esta mañana? Yo estuve aquí, está en muerte la risa que... ¿Y usted le dijo que fue porque te buscaba algo de comer? ¿No? ¿Qué? ¡Languido! ¡Languido, señores! ¡Languido, estábamos! ¿No comiste algo? ¡Oh, pero claro, lo mismo! Porque yo dije, no, yo no me voy a morir. Lo único que me falta comerme la mandarina. Señores, miren, en la casa se estaba muriendo del hambre. Mami, miren, se estaba muriendo del hambre. Saliste de esa cintia, ¿eh? Seca. Ay, Dios mío. Mi mamá todavía sigue picando ahí. Ahora se está comiendo su mandarina. Son las 2 y 5 de la tarde. Sí, cada uno de los que nos ha ido siempre con esto fue toda la vida. Las cosas de la pina fueron tres estudios. Pero eso es una zonografía abdominal. Ella va como una reina ahí atrás. La doble. Con chofer, ella va ahí todo, con chofer. Ella es la reina de esta... De la garganta. De la casa, ella es la reina. Chica, yo voy aquí incómoda con tu alambre. Ni los postes de luz de los barrios. ¿Ya ha visto los postes de luz? El diante, mamá. De los barrios. Ni que usted y los postes no tiene que llevar mucho. No. ¿Tiene hambre, mamá? Di que sí. A mí me quitó el hambre. Yo estoy tranquila. A mí se me quitó el hambre. Es una luzita súper fresca. Porque está haciendo bastante calor. Cuando llegue, les voy a mostrar... Lo que estoy utilizando de perfume. Estoy mezclando. Bueno, déjenme mostrárselo ahora. Porque yo sé que se me va a olvidar. Sí, yo me conozco. Yo me conozco. Ven, Nicole, muestran las chicas. Bueno, miren. Lo que yo estoy utilizando hoy es esto que lo conseguí en un DJ más en Atlanta. Voy a ver si le dejo como una fotito o algo. Es muy rico este perfume. No les puedo decir lo enamorada que estoy de este perfume. Y lo mezclo con... Dios mío, no tengo el trípode. Con esta... Con este splash. Señora, llegué al salón ya. ¡Suscríbete al canal! 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 para recuperarlo y no había forma como se nos lo pide señores porque toquen tan horrible estoy subiendo lo más que pueda señor ya me peiné y entonces ya saben que me faltan los pies está caliente sí pero está bien déjala así miren ella no puede decir ella no puede decir nada porque ella ella tiene que saber que yo yo no puedo vivir sin ella miren yo la acabo de llamar o sea yo acabo de llegar a la casa del salón y yo le estoy llamando a ella yo nunca he negado que aunque no sé nada ya conmigo es muy bueno nada llegué a la casa ya conmigo y a fregar voy a fregar me voy a pintar las uñas de las manos porque solamente me hice los pies yo tengo un kit de gel aquí y no veo necesario gastar un dinero cuando tengo un kit completo para hacerlo verdad chicas ya salí de la casa bueno les comento no les grabé mucho porque tenía que agilizar el tiempo cuando llegué del salón lo que hice fue que me puse a fregar habló un chico donde dominique almorcé y ella salí de la casa tengo que determinamos de peinar porque estoy despeinada totalmente tengo waste puesto y necesito urgentemente el como él hay dio él el tipo de de aquí de la guagua pone la cámara eso me tiene enfermo de verdad me tiene mal y bueno nada voy de camino la verdad no sé cómo que dónde es tengo waste puesto vamos a ver y como que hay mucho tapón ahí en la calle claro te hablo señores llegué aquí hola llegué aquí a flor de café miren qué chulo yo había ido al de la lincoln pero no había venido a este específicamente entonces vine a esto está muy chulito la verdad y señores miren esa coro que tica y es muy bueno mami que tú hace y así fue verdad que ya se acabó lo que se daba mami que no te está haciendo miren miren señores miren eso ay santo dios cuando yo pensé que me iba a ver con mi pelo así sí está muy maltratado miren ahí señores una mujer que tenía una melena que a lo mejor no podía ver mami sí mami tiene una melena señores de de niña de de muchacha ay dios mami pero un moño que tú tienes ahí para el tío yo no sé qué fue lo que pasó en esta cabeza qué ciclópatas fue lo que pasó aquí dios de los ejércitos mami qué canción tú estabas cantando qué canción tú estabas cantando qué canción tú estabas cantando porque somos sacerdote chicas yo les digo que ella debería cortarse todo el cabello para que puedan volver porque tú no mira no me mató a YouTube a mi hermano como profeta mi muchacha no creen que esta figura es de YouTube espérate muéstrale muéstrale a las chicas esta figura es del reino de los cielos amén no de YouTube amén ay santo mira pero tu compañera del camino te dejó sola ¿quién es la compañera del camino? mamá te dejó sola se fue para su casa a mí me hace la cancha chava mira cómo ya se ríe esa risa tuya esa risa tuya dice muchas cosas ay eso va a cancha chava mía mamá está muy coso ahí está muy corto bueno más o menos ya te están creciendo ya ellos están creciendo sí ellos estaban como por ahí y mira por dónde van está por ahí sí dale un tiempo mami ellos van a crecer sí porque el problema es que si yo lo corto como está no 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 ahí no ahí tú no lo vas a cortar pero entonces aquí ay mami va a morar para que ese pelo surja ay sí ¿qué será? porque yo me voy a poner aquí este medio que creen eso va a ver ya dejé todo listo ya dejé todo listo ya dejé todo listo déjenme apagar esta luz yo tengo un calor señores que yo siento que yo estoy sudando por todos los lados ya dejé la habitación súper arreglada para mí eso es sumamente importante donde yo puedo estar lo más tarde que yo esté y yo no puedo salir de mi casa sin arreglar la cama entonces bueno déjenme buscar aquí lo que me falta para entonces irme hola mira yo vengo buscando un el de rizado hablan el normal ¿en cuánto te eh? eh normal ¿en cuánto te lo tienen? señores vine a buscar el de rizado de mami espérense que ustedes me están viendo mal ahí vine a buscar el de rizado de mami eh para que ella se vaya a de riza mañana eh ya ustedes saben ustedes saben que yo siempre voy al de galería 360 pero entonces me recordé que aquí había uno voy a seguir viniendo al de aquí porque me quedo más cerca de la casa voy a estar viendo por aquí miren y está más completo es más grande que el otro señores miren es más grande tienen los tienen esta marca que es muy buena esta marca también señores ¿lo subieron? ay dios mío ¿y quién puso eso? señores ¿lo subieron? ¿lo lo lo hablan? ay dios mío ay virgen de la alta gracia mami se pone uno señores y yo me pongo dos dos yo me pongo ok hoy vamos a ver el nuevo look de la doña se tuvo que cortar todo el pelo porque estaban destruidos ok vamos a ver mami mami no sí no sí yo nunca te había visto el pelo tan corto mami yo nunca lo había visto con el pelo tan corto nunca me había visto con el pelo tan corto mami mírame tú pareces otra persona yo no señores los 29 los 28 años que yo tengo yo nunca había visto mami con el pelo tan corto peínatelo bien para que las mujeres te vean ahí adelante ahí adelante tienes que peínatelo bien mami ¿cómo tú te sientes? es bueno un poco extraña pero mami ¿no pareces tú? no parezco yo soy otra ¿verdad? eres otra persona que no conozco me gusta así como hacer de así me encanta no 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 yo quiero que ustedes vean mi cara yo quiero que ustedes vean mi cara ve acá muéstrale ¿estás más corto que lo tuyo? sí está más corto que lo mío sí mami 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 pero ¿qué fue? pero fue una tranquila que te dieron que era necesario sí era necesario es que estaba muy muy miren ella le encanta cantar mami señores yo estoy en un taponazo de camino para mi cita de las cejas o sea yo no puedo creer miren qué hora es y yo estoy súper cerca del lugar y me está tirando 12 minutos entonces muy fuerte todo ok gracias a esta bulla que tiene ese motor ahí que va que ahora es la nueva que los motores andan con con bocina a todo lo que da entonces nada voy de camino para allá vamos a ver si le grabo y ya ustedes saben vamos a ver tan mejor que como estaba claro miren esa y miren esa señora esta miren miradito qué puede si ella que ella está tratando con los machacazos no pero conmigo es por la mujer del mario tú ya lo que se ponen sé ay no mira ay no ay 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 ella también de tu te me acuerdo a una hermanita mía mi hermanita más chiquita igual de este lado la ceja la gente la termina en pico pero la ceja no terminan en punta nunca ok ok yo voy a tratar de subirla lo más que pueda para disimular ok fíjate que yo no se corte casi nada yo le corte 4 ajá para poder disimular esa parte exacto porque no te la tienes que maquillar no te la tienes que teñir la tinta y lo dejamos con el de los cabillajes o el de los que importa bueno yo te voy a ser muy honesta yo no soy mucho de pintarme la verdad yo con que ella crezca ya para el mes que viene cuando yo vuelvo mi amor tú para no miembro te vas a aconsejar ay mi amor ay si si para atlanta para atlanta georgia ay eso es bello eso parece de película es verdad chicas salí del sitio o sea me encantó o sea miren como esas cejas se ven yo estaba loca como de conseguir un sitio que me dejara esas cejas como es en un mes tengo que regresar no sabía que dolía pero si ustedes estaban como sucias estaban como sucias ay si ustedes estaban sucias ustedes estaban sucias entonces nada dolía un poco si no sabía que la epilación dolía pero me gustó chau